Te decía antes de que nos vayamos al corte que el señor Augusto Tartufo Littier tenía una pelea tremenda entre un pop de la televisión y un notero, un periodista. Tartufo, todo tuyo. ¿Qué pasó? What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tenés un pastor en la mano? Tenemos un pastor en la mano. A ver. Esto ha sido un elemento, esto ha sido un arma en esta trifulca que ha sucedido en Punta del Este. Punta del Este. Fashion. Top. Ah, bien, bien. A 15 pesos el dólar. Está bien, hay que ir a Punta del Este. Restaurante Las Brisas, el Conrad. Claro. ¿Quién se encuentra comiendo ahí? Robertito Funes Ugarte. ¡Comiendo! ¡Una temporada! Muy bien. Habías dicho top. Empezaste diciendo top y ahora me decís que estaba comiendo ahí Robertito. No te metas con Robertito, que es compañero mío. No te metas con Robertito. Franco tiene dos alugidos, un Funes, un Ugarte. Aparte de la gente top, lo reconoce. Me gusta. Son como estaciones de subte, ¿viste? Funes Ugarte. Es amigo de la presidenta de la nación, así que Robertito Funes Ugarte comiendo. ¿Quién ingresa? ¿Quién? Gerardo Sofort. ¡Uuuu! En ese ambiente en el aire, ingresa Gerardo Sofort. Robertito dice, voy a saludarlo. Sí. Se inclina hacia saludarlo. Gerardo con su excelente voz le dice, o después de lo que me hiciste, está muerto para mí. ¡No! Vos estás muerto para mí. Vos estás muerto para mí. No existís, le dijo Gerardo. A ver, paramos un poquito ahí. Vos decís, fue lo que le hizo Robertito a Gerardo. Vamos a recordar el tape en el cual Robertito tiene unas palabras un poco desafortunadas sobre Gerardo Sofort. Dejá de ponerse viejo ch**o que atrasa y sacame de una vez que se muere este otro viejo y me quiere ir a dormir, pedazo de mamerto. ¿Se murió? ¿Alguien me dice si se murió Fufovic? ¿Alguien me dice si se murió Fufovic? Ahí está, por esto, para te lo recordamos, por esto se peleó Gerardo Sofort con Robertito Funesugarte, que se reconcilió la verdad que con todos, con Pipo se reconcilió. Pero bueno, Tartu, ¿qué más pasó ahí? Dice, vos no existís y tenés el bastón en la mano porque... Imagínate, porque ahí viene la reacción de Roberto. Roberto lo mira fijamente a Gerardo y que recibe de manos de Gerardo un insulto. Ahí Roberto le contesta, irónicamente, ¿eh? Sí. ¡Feliz 2015! Y ahí le agarra a Gerardo un ataque de Darth Vader con su lightsaber acá y con su bastón le pega a Robertito. ¡No! Como The Walking Dead. No tengo el Televín, mamá. No tengo el Televín, pero ponele que haya sido así. Ponele que haya sido así. Permiso, Adrián, yo soy Robertito. Robertito estaba parado acá. Ponele así. Entonces, vos mirame haciéndote el canchero. No, vos mirame haciéndote el canchero. Feliz 2015. Feliz 2015, Gerardo. ¡Oh! Ah, sí. ¿Gerardo estaba solo? No. Muy bien. ¿Cómo sabe, Adrián? No, no, te pregunto por mi intriga. ¿Te acordás? Hablamos, no sabía nada yo. La información la teníamos. Aparece la sobrina de Gerardo. Sí. Con este gesto. ¡No! Todo intenso estaba, ¿eh? Todo muy intenso estaba. Menos mal que era un lugar VIP. Y finalmente aparece el hijo. Aparece Gustavo. Aparece Gustavo y dijo, calmemos esta situación. Por favor, acá no pasó nada. Papá, vamos por un lado. Roberto, vaya para el otro. Tenemos que disfrutar de unas almejas acá en las brisas. Así que vamos a cortar. Pero, creo que se come parrisa. Pero, pero... Almejas. Comí de esa almeja. No hay hora para las almejas. Pero, lo que me llama la atención a mí es que Gerardo, la verdad, que ya ha pasado. Me parece que Roberto se reconcilió con todo el mundo. Era fuerte cuando veíamos las imágenes de vuelta de lo que había pasado. Y Gerardo, vamos a decir, es de los que no olvida. No, y me parece muy bien, digamos, me parece muy bien. Bueno, a veces tiene que mantener cientos récordes, por lo menos un tiempo, ¿eh? No todo puede pasar tan rápido. No, porque el rencor te enferma. No, un tiempo, igual el tiempo está bien. No, el rencor no. Esto puede ser gratis. Igualmente, bueno, qué bueno porque... Igual, bueno, no sé. Robertito quiere salir al aire. No desmiente tu información. ¿Hay algún cambio que tiene? Nunca me importa que no. Bueno, quizás no es rencoroso, pero sí memorioso, Gerardo. Entonces, para mí también está bien. Bueno, Gerardo ha tenido peleas históricas durante años. Así que sería raro que en tres meses se reconcille con alguien. Pero, a ver, chicos, después de lo que le pasó a Gerardo, que estuvo más... O sea, estuvo al borde de la muerte, ya cualquier cosa que digan, chicos... Bueno, pero Robertito no se tendría que haber acercado a saludarlo. Después de lo que dijo. Yo esperaba que le diga el otro. Pero yo tengo entendido que después de eso hablaron por teléfono. ¿Alguna vez? ¿Había un amigado? No sé si se amigó. Lo llamó. Eso tengo entendido por intermediarios que hubo. ¿Entendés? Bueno. Pero bueno, no sé. De ahí a mí me hubiera acercado. ¿Qué viene el texto de Robertito? Porque él pidió disculpas públicas. Entonces, cuando te lo cruzas, si no las disculpas públicas son para la tribuna. Está bien que haya ido. Bueno, pero fue a saludarlo. Es un acercamiento, está bien. Ahora, Gerardo Abastonazo. No lo imagino. Pero fue intimidatorio o con vocación de daño. No, para mí que no es con vocación. Para mí, un correte, correte de acá. ¿Sabés qué? Como con desprecio. Sí, salí de acá. Como con desprecio. Como la mamá de Corpito Porcé. De cualquier manera, el episodio para mí echa luz sobre otra discusión posible, Adrián. Que es la discusión de lo que en el periodismo se llama el off the record, digamos. Este momento de Robertito fue filmado desde el control del estudio de C5N por, suponemos, compañeros de Robertito. Y son ellos quienes difunden después a través de internet este momento. Esto no estaba saliendo al aire. Y me parece que esa es la discusión también. No, Franco, pero igual yo... Es un mecanismo válido de deslegitimación. Porque uno que hace móvil se tiene que dar cuenta que eso lo pueden ver desde cualquier lado porque la señal se baja en cualquier lugar. Martín, pero nos pasa a nosotros también. A ver, nosotros acá fuera del aire decimos barbaridades. Si nos llegan a matar, nos matan, ¿entendés? La verdad que es esa. Te digo, me está escribiendo Robertito. Dice que es verdad que se acercó a sacarlo, lo sacó volando, que estaba con la hija y la nieta. Ah, mirá. Esperate, porque se me fue ahora. No, hija no tiene. No, con la exuela. Con el hijo y la nieta, perdón. Ah, el hijo. El hijo y la nieta, pero que no, no hubo agresión. O sea, no me dio bola y se fue. No levantó. Estaba con su hijo y su nieta. Ahí está, con Tatiana. Bueno, veremos cómo sigue esto, fuerte para la gente que estaba ahí en el restaurante en Punta del Este.